Disculpe un segundo usted mujer, disculpe mi atrevimiento Me gusta y la verdad no se que hacer, sus ojos tan bonitos me hacen perder Y sus ojitos me están enamorando, y una sonrisa bella de una mujer Y sus ojitos me están enamorando, y una sonrisa bella de una mujer Hace rato que te ando yo mirando, no puedo dejar de verte De rubro aquí a toda la gente, y no te saco de mi mentir No puedo más callar, tienes que saber que me gustas mamá Decide pero ya, mami deja de pensar, dime lo que tu harás Te vengo a aclarar que me gusta tu carita, tus ojitos tan bonitos que me pone a imaginar Pero tienes que saber que te quiero conocer, yo no sé tal vez hasta algo más puedo hacer Sus ojitos me están enamorando, y una sonrisa bella de una mujer Y sus ojitos me están enamorando, y una sonrisa bella de una mujer Tus ojitos me enamoran, tu sonrisa a mi me mata Oye bella señorita si supieras que me encantas La veo caminando y su belleza me atrapa Me importa su presencia aunque no puedo acercarla Su mirada tan linda pero no puedo olvidarla No tan solo verla yo quisiera enamorarla Permítame un segundo para poder conquistarla Quisiera que mis ojos no dejaran de mirarla Si desde que te vi yo pedí al cielo Ay mi Dios que sea para mi Eres la chica que siempre soñé Y tu carita es como un ruby Voy a quererte por siempre aquí Mi principal misión cuidarte Antes que me vienes no tengo que asegurarte Disculpe un segundo este mujer Disculpe mi atrevimiento Me gusta y la verdad no se que hacer Sus ojos tan bonitos me hacen perder Y sus ojitos me están enamorando Y una sonrisa bella de una mujer Y sus ojitos me están enamorando Y una sonrisa bella de una mujer Una mirada dice más que mil palabras Mis ojos dicen más que amor Y tus labios dicen que de mí se enamoró Oye, con el perfeccionista Oye, con el perfeccionista Yeah, 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 classic En la movilización musical Es más el ritmo de mi templo Oye, con Dylan Es el que quieres saber Y quien más El DJ Boss Oye, con el perfeccionista